Vendo apartamento de oportunidad en Almarrosa Primera, en la calle Club Rotario 56, esquina Enrique Cotubanamá, a una esquina de la San Vicente de Paúl y cerca de la autopista Las Américas, de 144 metros de construcción, con tres habitaciones, dos baños, habitación principal con baño privado, sala, comedor, balcón, cocina, cuarto de servicio completo, área de lavado, un parqueo, precio rebajado a 4.900.000 pesos, llama ahora al 809-974-2565.